En directo una vez más Estás gordo Ustedes están gordos Los tres estamos bien suculentos Bien de exquisitos Pero bueno Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Rojo Fuego Hoy vamos a tratar de cruzar el Monte Luna Sí, le llamé Monte Luna en vez de Monte Moon Porque bueno, Luna Moon Sailor Moon Ok, no Recordemos las últimas capturas Del día de ayer Andy el pájaro Naoki la car, car, car Y Ceras la suba Yo no entiendo la referencia a Ceras Por un momento cuando dijiste Ceras la suba Sabes lo que es Me vino a la mente ¿Qué cosa? Casi por un momento pensé que ibas a decir Naoki la sakura car, car Ay Dios Bueno Antes de adentrarnos en el Monte Luna Vamos a entrenar un poquito Nuestras nuevas papas Para que al menos estén en unos niveles Aún decentes para combatir A ver Mira un Pidgey Vamos Andy Demuestra tu poder contra el Pidgey Picoteale Acá estoy el tipo volador superior ¿Te imaginas que ahora el Pidgey te mete un crítico? Honestamente, yeah Bueno, el Pidgey está siendo tonto Yo prefiero Así que lo dudo Yo prefiero Spiro y Afirro Antes que Pidgey Ay Dios santo Pidgey Bien hecho Andy Mataste al pájaro Solo confirmo que se te escucha bien Ah, muchas gracias por decirme que se escucha bien Eso no me dejaba tranquilo ¿Se ve fluido el directo sin lag? ¿No se ha congelado ni cosas extrañas? Ah Cierto pero destruyendo ¿A qué te refieres? En el inicio reciente se trae Y se lo voy a entrar a ver Pero creo que por Májico Por tu directo creo en Milita Mansofria No sabría decírtelo Pero bueno Esperemos que no sufra tanto Bueno, lograste demostrar que eras este El pájaro superior contra uno que estaba a mayor nivel que tú Oh, mira Un Nidoran que no me salió Oh Que podría haber tenido doble patada Ajá Podrías salir del monte luna Con un Un Nidoran Básicamente ¿No te duele? La verdad un poco Sí, me saliste tú Un pinche pájaro feo Oye, soy 20 Soy mejor que un pinche ¿No es un poco triste compararte contra un pinche? En esta generación Soy mejor que un pinche Mi evolución se me hace mejor con pinche Pero van a pulser al pinche Lo harán más rápido Lo harán más vicente Lo harán más Pero bueno Pero tú nada más es el mejor de con pinche Y caíste ante lo... Hacia el canto de un jigglypuff Qué lamentable Qué lamentable Ah Todos sabemos que el verdadero mejor tipo volador de esta generación es todo serio Pero... Pero es que pinche nos peleamos por segundo lugar Básicamente No es un campús Gemini No, puedo ser un campeonista No puedo teneriffe doble Seque como me plague No 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 Que No 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 lo sé, deberías de estar mirando para enterarte. Yo le diré. Yo estaba diciendo cómo le iba a meter el trasero a un pinche y vino el trasero y me dijo ¡Prembo! ¡Prembo! Y le sumió la cabeza. Interesante. Hola Ryu, bienvenido. No mueras Andy. Bienvenido. No meto nada. Ay Dios santo, este Andy. Le gusta vivir al límite. Sí. No vení propio. No. Creo que al sube lo voy a terminar metiendo en la caja porque no sé, siento que estoy siendo... Siento una mucha debilidad tipo roca en todo mi equipo y al eléctrico. No, me pregunto por qué. A ver Andy, ¿cuándo me aprendes algo más útil que picotazo? Maldita sea. Ah, ok. Ese es el primer problema con... Pero quiero tener un picotazo adelante mucho, tío. Lo sé, creo que pasa nivel 40, 42 más o menos. Que picotaladro. Sí, sí, sí. Sí. Al menos tienes movimiento espejo. Sí. Oh, mira, un manky. Pude haber tenido un manky. Oh, mira, super Instagram para mí. Ostras. Ah, metiste un crítico. Aleluya. Él te miró mal y le dijiste que me miraste mal huachito, fuiste y le picoteaste el ojo y lo mataste. Me acerqué a él y le dijiste que usaba un picotazo. Y yo, está bien, haga una pistola. El disparate en medio de los ojos. This is normal. I swear. Pelea de picotazos a ver quién picotea más fuerte, ¿no? No, no, me gusta. Bueno, soy nivel 8, yo... No seas cobarde, le ganaste. What happened? Andy se empezó a pelearse contra otro... otro Spearrow. Ah, lo normal, vamos. Lo de siempre, que anda de peleonero. Mi equipo competitivamente es caca, pero bueno. Me alegro de que al menos seas consciente. Oye, al menos podrían entrar a Nao al inicio de combate las fracas y luego... Y el ojo que alguien más se coma los golpes. ¿Sí? ¿Sí? Es lo que tenía planeado. Deja que alguien más sufra de mi parte. Vaya forma de ponerlo, ¿no? ¿Qué? Eso es abuso. Sí, pero me ha elegido ese Pity sin ningún problema. Yo soy el ave del Nidoran. Sí, pero no puedes contra los Nidorans, así que deja que Luis se encargue. ¿Cómo que no puedo contra un Nidoran? Claro que puedo contra un Nidoran. Sé que puedes contra un Nidoran, pero si lo picoteas existe la ligera posibilidad de que te envenene y entonces te mueras por veneno. Pero él no existe. Él no tiene punto tóxico. Creo que tiene el picotazo veneno. No. Tiene su habilidad que es lo de punto tóxico, creo que sí se llama. Que al tacto envenena. No. Yo me he enfrentado demasiado a Nidoran, si yo sé lo que hablo. Pero si no me crees, fíjate la maldita Poké desde la Wikidest. Sí, me voy a revisar. Y entonces a ver a lo que me refiero. Pues... Está bien. ¿Esta habilidad? ¿Cómo funciona esto? Oh. Oh. Ajá. Ajá. ¿Qué tenías razón? Sí. Cayó del nido, por fin. Eh. Bueno... Creo que por fin cayó del nido. Ajá. Cayó del nido, por fin. A ver. Yo he llegado totalmente. Quizá esta, no sé. Ajá. Eh. Está bien. Tengo una fantación. Ah, gracias. Eso me llena de felicidad. Ajá, ajá. Sí, no, quizá. A ver. Yo que... Que en el pasado nunca tuve para jugar generaciones más avanzadas. Tenía que jugarme una y otra vez las prim... Estos... Estos juegos. Así que me aprendí la mayoría de las cosas. Please. No me subestimes. 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 ¿Te imaginas que me sale un nido de diferente color? Sí. Te podría salir un nido de azul. Macho. Achú. O no. O una nido de alta verde. Verde. Un nido de Game Freak que dijo. Hagá lo del nido de un nido de macho. Verde. Eh. Muchos Pokémon tienen de Shiny verde. Sí. Pero... Eh. Pero ya confirmaron que todos son escogidos anualmente. Entonces no hay ninguna excusa por el Shiny de mí. ¿Por qué entiendes? ¿Alguien fue fuera de eso? A ver. Tito Carlos 2005. Eddie Metalero. No. No. Supongo que se referirá porque tengo el pelo largo. El pelo largo no significa que yo sea metalero. No. En serio. No lo es. Soy más metalera yo que él. Exacto. De mí es más metalera que yo. A mí me gusta más el rock. Para usted. ¿Usted? ¿Esta rica? ¿Eri fan de... Misa... Sifonia? Sinfonía. Misa Sinfonía. Misa Sinfonía. No, sí. Es una YouTuber. Es de música. Se llama aquí. Me equivoco. No. No, no. Es de música. Es de música. ¿Qué es? No. Es de música. De un Jigglypuff Y aún por encima te duermes ¿Y si te ha enamorado de un Jigglypuff? Ostras, el Jigglypuff tenía una bayaranja Maldita sea Andy, despierta Y picoteale en medio de los ojos Andy se ha enamorado De Jigglypuff salvaje El amor impide que Andy ataque Andy ¿Cómo has podido? ¿Cómo te enamoraste de una bola rosada? Ah, mira, listo Ya lo mataste, gracias No, no está No estaba en mi control Tito Carlos Espera, ve al centro de curación El hombre de ropa blanca te vende un Magikarp No te preocupes, ya lo he comprado Y soy yo Aquí está Una pregunta, el juego que sale La cosa sí es este Pokémon Y no Roblox Porque quiero pensar que si ya se actualizó Sí, sí Dice el Pokémon Pero te voy a poner Nuzloc Ah, es verdad Sí Bueno, dos cometen errores Fuego Nuzloc Sí Todo es loco Pero te voy a restregárselo de la caja Gracias por restregármelo De nada De nada Oh mira, tu compadre inferior picotelo hasta que muera Acaba de iniciar hace dos días, aún no tiene comando Apenas estoy haciendo mis hermosos y exquisitos directos Andy, no quiero ser malo, pero si sale un Spear o Shiny te voy a tener que cambiar Hijo de enfermo Di lo que quieras, pero hasta tu lo harías ¿Qué es un abuso? ¿Qué es un abuso? A veces Como Amigos Yo haría No tiene mi nombre Joder Ojalá llegues a 10K seguidores con una cámara de resolución 4K Muchas gracias por los deseos de los 10K de seguidores Apenas tengo hermosos 8 seguidores Porque personas como tu hay pocas Awww Gracias Que adorable Me agrada el tipo Una cámara de resolución 4K Una cámara de resolución 4K que tenemos actualmente Cámara de resolución ácido al campo Cámara de resolución 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 marca patito Pup, 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 pup Eh, mira, subiste a nivel 10 y por fin ganaste 3 puntos de vida Ahora tienes 30 Lo único malo es que me ganaste 0 en velocidad Se nota que eres de menos velocidad Bueno Andy, ya tuviste tu protagonismo Ahora tendré que entrenar al Zubat que va a ser un dolor Gracias Ah, pero yo dije que iba a meter a la caja al Zubat Ay, un Pidgey de Zubat no puede contra esto Lástima que no se puede hacer Lástima que no se puede hacer Mmm ¿Qué pasa Andy? ¿Por qué lloras? Cámara de añadir, salve Sí Estar este horas y horas y horas Pues no creo que se esté permitido Quiero decir, si a lo mejor me encuentro con un NPC que me cambie yo que sé Oh, es verdad que había uno que me cambiaba a Farfetch y le daba mi Spiro No, no estarás pensando lo que creo Escúchame y escúchame Te voy a ir Oh, conseguiste reiniciar Shiny en tu primera partida, felicidades Oh, felicidades Cuanto tiempo me tomó Uff, yo siento que bastante porque encontrar un Shiny es un dolor, sobre todo con todos los reinicios Si, si, si Tú me viste muy débil Me gustaría entrenarte aunque sea nivel 11, más que nada para que a la cueva no te vayan a smackear tan fácilmente Bueno, ya hemos notado quién es el ave superior Lo verás dentro de un instante Ah, bien Ay, ya estoy listo para haberme muerto Ay, ya estoy listo para haberme muerto Ay, ya estoy listo para haberme muerto Sí, lo estabas pensando, tal mentiroso ¡Gas! Esto es un... Bueno, tal vez un poco lo pensé ¡Sí! Ya salieron las Mega Evoluciones Ya salieron las Mega Evoluciones Sí, vi este... El canal de... De Nintendo Que por fin habían salido las Mega Evoluciones De hecho Vi cuando salieron y... ¡Ah! Están comenzando con Canto ¡Canto! Con Canto, porque siempre hay Canto Mmm, Canto está exquisito Yo solo... Yo soy un hombre simple Entonces solo quiero a mi Mega Evoluciones Mmm... Yo quiero... Yo quiero a mi Mega Evoluciones ¿No te vas a detener a Udino este modo... Cafetería y ese tipo de cosas? No, el que era Mega Evoluciones Odi, ¿no? Bueno, eh... Mira Mira, aquí está el pinche de Lore Evoluciones Evoluciones El anime de Chica Magica Mega Evoluciones Es su forma de Chica Magica Y su trabajo en el de Cafetería Liz Uy, what? Por las noches trabaja siendo una chica mágica Eso me recuerda un poco a... De cómo era la web De las, este... Chicas mágicas Este... Mezclado con ADN Animales así Mimiu No sé qué Richie salieron ya las Megas de primera generación solamente Mega Pinsir Mega... No, no, no Creo que aún no salen Mega Pinsir Creo que están solo saliendo los iniciales de Canto Mega Pinsir Y Mega Vidril Ahí están sacando poco a poco los de Canto Ah, vale, vale Bueno, al menos está Mega Vidril Es algo Claro Sí Pero no es Udino Aún sigues con el 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 Udino Me gusta Udino joder Y no digo que no te guste Sí, ya nos hemos dado de cuenta todos Todos le daremos un cocorito a Mega Udino Y a Udino en sí Aunque toda la gente lo... Aunque toda la gente ve Udino Se relama los labios y diga experiencia Sí Mmm... Espería Perdón Pero es lo que es el Pokémon Negro Después ver eso sí Te lo recomiendo Ryuchi Pero bueno Ahora sí vamos a entrar a... Aquí al Monte Luna Ya vamos a pasarnos lo de una vez Que esto se trata el directo No de yo entrenando como un esquizofrénico 20 minutos Ah, pensaba que sí Mmm... No, Dios, dude Estoy seguro de que si lo picoteas Se te va a romper el pico Es... Pockin' sure it will Alguna de mis Pokémon puede aprender recurrente Lo veo imposible Pero por comprobarlo no pasa nada Qué malo A Udino solo lo capturó para completar la Pokédex Oh... 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 Ah, la traición, hermano Sí 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 En la cueva hay unos hombres muy sospechosos ¿Y tú qué? Pues yo vengo a... Que ande y se coma a tus insectos Porque sé que tendrás puros tipo bicho No, 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 no Mira, Yoni No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Envenenarte desde adentro y empiezas a convulsionar y te sale espuma Sí Sí Ah, sería un poco triste Jejeje Pero no te preocupes Lo estás haciendo bien Oh, Dios santo El Kakuna te tanqueó un golpe Eres inútil No, 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 no Qué mal Pokémon es este Jejejeje De nada, no te preocupes, ya lo mataste. Bueno, hemos ganado. Ay, qué físico. Me pides que lo maten, solo vuelve, no lo laves. Matillo, tu familia. Decepción para ti. Decepción para tu familia. Decepción para tu vaca. Es deshonra. Es verdad, deshonra para ti. Deshonra para tu familia. Deshonra para tu vaca. Ostras, mira, es Paras. Paras. No sabes qué Paras parece aquí, pero bueno. Cuidado, los Zubat son unos chupasangre. ¿Deberíamos decirle a Solkia en donde viene el nombre de su Zubat? ¿Serás? Ok. Siento que es una referencia que no entenderé. Ok. No, sí lo entenderás. Es de un personaje del anime Helsing. Es una chica vampira. Uh-huh. Bueno, aquí tú puedes encontrar un Clefairy nivel 14 en tu siendo un Magikar nivel 5, ¿no? Por eso le he pegado bastante este un Zubat. Ah, vale, vale. Entiendo. Mucho deshonra para tu pájaro. Buen anime Helsing. Peace. Madre mía. Vamos, Omega. ¡No! ¿Por qué todos los Pokémon tienen este canto? ¿Por qué no los Zandorien? No, me gusta cómo se está viendo esto. Duerme, cosa del diablo. Ja, ja. ¿Qué se siente que te duerman a ti? Vamos, Luis. ¡Destroy! Disney. Hay un modo de buena película de mula. No tiene mucho ni de sombra para tu vaca. Mala calidad de película. Ay, Dios. ¿He perdido? Sí. Y tu Clefairy estaba engüido en hack, señorita. Sí, señorita. Voy a poner a Andy de primeras y retirarme al centro Pokémon. Porque Omega se quedó con vida casi roja. Maldita sea, déjenme escapar, Pokémon del diablo. Bueno, para interactuar un poquito, qué bonito. Si hay alguna pregunta y te quieras hacer algo, que quieras preguntar. Exacto, Richie. Coméntanos tus dilemas. Y si Tito Carlos sigue con nosotros, que también nos pregunte algo que quieras saber. Sí, estamos desesperados por la interacción humana. Ustedes están desesperados. Excuse me. ¿Qué? Ah, claro. Tú estás jugando yoyos. Tú estás feliz en tu propio mundo del yujo con yoyos. Ay, qué alegría de enterarme de que va a haber evento para conseguir un yotaro especial con vos. Ay, Dios santo. Y su plátano, ¿no? Esa fue una confusión. Claro, claro. Ahora sí se le llama a todo. Esa fue una confusión. Ay, de igual. Porque son de canto. Los Pokémon tienen canto porque son de canto. También cierto. Aunque me da dolor. Nosotros, el equipo roque, somos los bandidos Pokémon. Qué chido. Voy a destruirlos a todos. Soldado. Oh, tiene un Sansdrio. Ay, es precioso. Ay, esa rechaza. A ver, ¿qué tan bien lo puede hacer Andy contra un Sansdrio? Ay, creo que está... De mucho. Un Sansdrio es un tanque físico. Sí, me acabo de dar cuenta. Me han matado. No estás muerto. Estás vivo. Ves, te he cambiado. Lo han matado. Listo. Ya dejé que Omega le lanzara unas cuas que lo deleteó. Prepárense para los problemas. Y más vale que teman. Soy el guajolote Macías. El guajolote Macías. El guajolote Macías. Que sea doble. Ay, Dios. Hace mucho que no escucho el lema del equipo roque. Vamos, Amarillo. Vamos, Amarillo. No, Amarillo. ¿Por qué me haces esto? Tenías que pegarle a la rata. Vamos. Pica la rata. Pica la rata. Sí, Amarillo. Sí, Amarillo ganó. Nice. Y ahora un Zubat. No hay guajolote Macías. ¿Podría sacar a Naoki aquí? Para que se lleve algo de experiencia. Sí, por fin. Protagonismo. Sí, ya se había lanzado contra algo más. Otro un Clefey. No, que se la va a comer la rata. No diga eso. That's illegal. El labrata va a seguir viendo su chichurro. A ver, me voy a decir, esto parece más indefensivo. Y la gama por la cual y se la calma. ¡No! Mira, ya ganó más defensa. Cero en ataque, cero en ataque especial, cero en defensa especial, pero dos en defensa. Eso es perfecto. No, las peleas dos en Fortnite. Como se cae el de King Kong de Fortnite. ¡Qué mal, güey! ¡Qué mal! Trozo estrella. Esto se puede vender por mucho dinero. Siempre pensando en la economía. Son unos avariciosos. Guardi Polo. ¿Quién es usted? Soy el personaje favorito de los niños de 31 minutos. ¡Sá, déjalo de aquí! ¡Brué! Referencias exquisitas. ¡Fuey! Hoy, soy Tami. Temi. ¡Fuey! Estoy Tami. Páganle la universidad a Temi, por favor. Páganle la universidad. Que Temi quiere la universidad. A ver, Andy, cómete al caterpatas. Bien hecho. No, no sé por qué me piden hacer cosas tan horribles Es tu entrenador Exacto Vamos Naoki, enfrentate contra Metapod Él te hará fortaleza y tú le hará salpicadura ¡Majikor! ¿Quién tenía que hacerlo de alguna manera? ¡Majikor! ¡Cor, cor, cor! Incluso con defensa, Andy puede matar a Metapod ¡Oh, Dios santo, Andy! No mataste al Metapod No puede ser Dios, no lo mataste de dos golpes, la de Zonra ¡Eso es! ¡De Zonra! Ah, la de... La de que magical es un inútil, ¿no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, Dios santo! Un caterpat hasta aguanta un picotazo ¡Qué triste! ¡No puede ser! No, te enfrentas a un Caterpie El Caterpie te aguanta el picotazo Nivel 10 El Caterpie dijo No voy a morir más tarde Yo no moriré El ser eterno ¿Qué tan fuerte eres contra un Magnum? ¿Qué tan si no hacemos locuras? ¿Qué tan si mejor saco a Omega? Siento que es la mejor opción ¿Qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me quieres echar el muerto ahora a mí? No, quería que te traigieran un pinche Infactro y no explotaran No, 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 no ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Si ya sabía yo que Andy era un... Papá, papá, papá Papá, papá Papá, papá Recuerden no decir palabrotas tan grande Por eso mismo estoy diciendo tonterías ¡Paldito sea! Estoy bastante seguro de que el Voltor me puede reventar a todo el equipo si no me protejo bien ¿Por qué no se pueden decir tonterías? Recuerda, es Twitch y en Twitch no se pueden decir palabrotas ¿Desde cuándo? I think... Pensaba que era una de las normativas, que si seas palabrotas te censuraban ¿Por qué los otros youtubers entonces sí pueden? Sabes, es un buen punto A lo mejor es una esquizofrenia que vi hace tiempo Más Namai, tipo eléctrico a cero, no metal Naoki, tener cuidado de ser frita Mmm, Magikar frito ¿Siquiera podría llegar a eso pasar? A ver, porque es que yo recuerdo las escamas de un Magikar ¡Están duras! Sí, y por encima es un Pokémon lleno de puras escamas No tiene carne ¿So, podría comer frita? Básicamente sí, comerse tus escamas Pero, comerse escamas, ¿qué hace? ¡Ugh, disgusting! ¡Disgusting! Andy, te estoy entrenando, mira, ya eres nivel 12, te estás haciendo fuertecito Ahora, entonces, lo tiene que abortar hasta que evolucione ¿Qué es hasta el 20 algo, creo? ¿En serio? Acaba de decir eso A ver, se ve que era divina Dime el nivel, dime el nivel Creo que era el 21 ¿Crees? Creo ¿Crees? Bueno, estuve cerca No me acuerdo de todas las evoluciones Y menos de Pokémon que no suelo usar tanto Sí, pero pensado, digo Que evoluciono a nivel 20 Y soy un Pokémon Soy un Keraí ¡Ay, Jaíba! Mira, Andy Uno de Shembra Mátalo Mata a la reina No, no, no No voy a hacer esto ¡Es tu naturaleza, maldito pájaro! ¡Mátale! ¡Noooo! Happy Ending ¡Noooo! ¿Qué se acuerda de la canción de Magic? ¡Noooo! ¡Noooo! Arca, ¿tienes un plan para la... ...mística? ¡Noooo! No vi que iba a salir a continuación Pero supondré que Andy puede contra él ¡Ambles, bro! Tengo algo contra Misty Pero voy a ocupar que Amarillo suba de nivel Amarillo va a ser mi esperanza para derrotar a Misty Estás pidiendo mucho, ¿no crees? Ah, estás pidiendo mucho Amarillo va a derrotar a Misty, ya lo verán ¡Va a morir! ¡Ambles de ataque a furia! Sí, aprendí un nuevo ataque Ahora puedes picotear más ¡Wow! Puedes hacer Puck Puck a los enemigos Mucho más intensamente Impresionante La verdad es que hacía un poquito Era sarcasmo, pero bueno ¡Andy, cómete a la rata! ¡Eres un pájaro! ¡Comes ratas! Los pájaros comen ¿O cuál tipo? No sé ni pájaros que comen ratos, pero He visto rato atacar Como de su cuenta No lo sé Ahora vamos a ir entrenando ya de paso Amarillo A ver, Punk Punk Es que Amarillo me va a prender el ataque definitivo dentro de poco Por eso lo quiero entrenar No, dentro de El ataque más fuerte que tendrá durante todo el juego Lo va a prender dentro de poco Creo que como lo aprende por el 18-19 Si no me equivoco Bueno, también Luis de paso lo entreno Porque en cualquier caso Siempre puedo sacar a Luis para que intente dormir al Starmy O envenenarlo Entonces Quieres a un Cidre como un futuro, ¿no? Sí ¡Cidre! ¡Ay, son preciosos! Aunque no estoy cantando el S-T-C-S-O-R A mí no me importa Cidre, yo quiero a Cidre A él le gusta Cidre A él le gusta Cidre A mí me gusta un poco más Cidre, no voy a mentir Pero yo siempre me pareció mejor En mi opinión Vamos Andy, picotea el Zubat Nivel 11 y los Zubat siguen siendo inútiles Sí, yo creo que no voy a entrenar a mi Zubat Y lo metí directamente a la... A la caja Eh, Andy nivel 14, perfecto O Nekans ¿Puede ser útil que puede ser un Zubat? Puede ser útil, pero no estoy interesado en entrenarlo Vamos Naoki, tú puedes contraer la serpiente Sí Me acabo de darme cuenta de... Ah, hola Ampharos 43 Hola Ampharos 43, bienvenido Hola Mayilher Mayilher Mayilhert ¿Qué pronunciación? ¿Qué pronunciación? Ah, mi pronunciación es un poco mala, ya lo sé Pero no me lo tengas en cuenta ¿En serio? Yo... Yo que soy... No sé Yo quiero destruir el universo Disney quiere comprar el sol No huesta alguien Disney quiere explotar el sol Creo que voy a terminar usando mi cuerda huida dentro de poco Mmm, ladrón Aquí el tipo siniestro era especial, si no me equivoco, ¿no? Correcto Ah, y bueno, acordé Sí Creo que no te va a servir mucho, Serras Porque no va a poder evolucionar acrobata después de la liga Lo sé, muchas veces mi Golbat intentaba evolucionar y decía ¿Por qué quiere evolucionar? Ah, y luego me acordé Ah, es verdad Que es después de la liga Ah, veo el primer problema de este Nuzloc Los montañeros ¿Qué hago contra un montañero? Le echo agua No tengo nada que le eche agua Bueno, dependamos de Omega ¿Tienes garra metal? ¿Tienes garra metal? Por eso dije, mmm, tengo garra metal Marcos Garra metal También podría haber esquivado Sí, pero ¿qué clase de persona sería yo si esquivo a mis enemigos? Un cobarde, pero un cobarde querido Pues prefiero ser un cobarde querido Un valiente que muere, please Andy, es que tú eres un cobarde Y tienes un caramelo raro Ah, es verdad, tengo un caramelo raro Lo conseguí hace poco Quizás se lo pueden ver Montañero Tome, señor montañero Montañero, por favor, no me mates Tome mi caramelo Montañero, es la primera vez que oigo esa palabra No me excusies Te acabo de sacar contra un yodo Tú puedes El pinche montañero Agarra, se lo come, se pone mamado Y te vomite, saca la mierda Gracias Gracias Bueno, al menos Omega está matando los yodos de Ascuas Gracias Andy, la imagen mental de eso ha sido muy interesante Arcano es un cobarde Exacto, yo no huyo Es yolista, también eso es cierto Eso es verdad, muy cierto Aquí el cobarde soy yo Uf, un Onix Bueno, vamos a sacar a Naoki Ya puede contra Onix Espera, ¿qué? Vamos Magikar ¿Ayuda? ¿Ayuda? No, 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 no Deja de bajarme la defensa Onix, muere No mames, por favor Necesitas Pokémon tipo agua o plata contra los montañeros Además te va a servir bastante contra otros líderes de gimnasio Los Seamparos Pero estoy en un Nuzloc Y mi primer Pokémon derrota murió siendo un Ratata nivel 3 Es pobre y fe Y luego me salió el segundo Pokémon derrota que era un Mankey que murió one shoteado por mi inicial Y apenas voy por ahí avanzando Qué pérdida más grande Mira mi equipo Tengo 1, 2, 3, 4, 5 débiles al tipo roca Y tengo 4 débiles al tipo eléctrico No es normal, vamos ¿Por qué las tías de Asco de Alonix se han pedido agarró metal? Porque tenía la ligera esperanza de que podía quemarle ¿Qué? Oh ¿Ya cuántas veces Nao la rata Yandere temió por su vida? Ah, dijeron rata Sí, porque era un Pikachu Ah, es verdad Eres un Pikachu, un Pikachu amarillo en un mundo misterioso No eres queso Una parte de mí me está diciendo Usa la cuerda Hugo y la piedra lunar ¿Cómo se ve mi equipo? ¿Aún estará en condiciones de pelear? Yo digo que sí Vamos a la siguiente área del Monte Luna Ah, mira, lo que pude haber tenido y haber tenido otro tipo bicho Pero el mundo no me quiso dar otro tipo bicho Al menos tendría tipo planta ya Exacto, sí Exacto, sí, eso tú le ha dado una ventaja No sé tú de qué tal Oh, mira El ítem que más me sirve en un Nuzloc Lo acabo de agarrar ¿Adiós? Mmm, revivir Porque me sirve tanto en un Nuzloc ¿Cuánto problema es esto? Ok Es que el ratata es nivel 13 Podía haberte hecho el percolmillo y eliminarte de la existencia Oh Oh That's true Ya estamos en el punto donde si me hacen un golpe fuerte cualquiera puede morir Que bonito Que bonito todo, ¿no? ¿Eh? Una pregunta ¿Qué fósil vas a elegir? ¿Omanite o Kabutops? Voy a elegir a Lord Omanite A Lord Elites ¿Por el Elites? Elites, Elites Y mis Pokémon La anarquía de prevalecer Yo no quiero al falso profeta Espera, te creo que es a la Flaria, ¿no? Sí, claro Yo creo que mi equipo está bastante fatal ya de HP Debería de usar la cuerda huida Para curar No quiero No quiero que se me muera todo el mundo ¡Sí! 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 Si te soy honesto, yo no sabía eso de que el señor te vendió un Magikarp Nunca había hablado creo que con él En todo mi tiempo jugando Pokémon Yo sí Yo sí ¿Really? ¿Es la primera vez que compro el Magikarp? Yo pensaba que eso era de un hack rune, alguna cosa extraña No ¿Por qué pusiste conchitas? Omanite ¡Wey! Mira cómo se llaman Pryselt ¿Pryselt? Son Son Un Berkeley Es como Es como Como Dale Como Al Hala Al Como Él 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 C improve ¿Qué es el Division? ¿Neceso? Por qué someone ¡Venga, vamos todos a por la aventura! Yo sé que algún día saldré de esta montaña. ¿Te imaginas que toda mi aventura no captura a ningún tipo planta? Y lo malo es que Lifion es de cuarta. Owa. Este es Ryuichi y su Owa. Bueno. En un tipo de planta, en un gran salio, en el tiempo del puente de Pepita. Sí, lo sé, pero conciendo mi suerte seguramente me saldrá otra cosa. A ver. En el puente de Pepita te podría tocar... ¿Y vaiplo no existe? No, no existe. ¡Oye! Lo malo es que... ¡Es en contra de la reina! No tengo nada en contra. Aunque si tuviera Gloom, me gustaría evolucionarlo en un Velozun. ¡Ah! ¡No puede ser segunda! ¡No puede ser segunda! ¡Ah! Entonces, yo no veo ningún problema. Bueno, un Velozun. Que mi primer Nuzlo lleve un Velozun a la liga y sobrevivió. ¡Ah, mira! Lo que pudo haberme salido también. ¡I feel it beautiful! ¡Cleferi! Mira, o puedes, o puedes, o podrías querer tener un Velozun o podrías ir por la elección correcta. ¡Una de dos! No quiero Tangela. Eso es ilegalísimo. ¡Pero Tangela es precioso! No, Tangela me da cosas. A mí me gusta. A ver, Andy, ¿puedes contra un Ratata nivel 13? ¡No! ¡Auch! ¡No! Bueno, lo mataste sin problemas. Déjame de aquí. ¡Ehm! Un Subac. ¡Vamos, Naoki! ¡Tú puedes! ¡Vamos, mi Magikarp poderosa! ¡Cool! Aunque me hubiera gustado... A ver, es que es... Siento que Vaiploon es mucho mejor que Big Tribble. Sobre todo porque Big Tribble es más atacante físico y el planta aquí es especial. A ver, que iba el que me estaba enfrentando así contra un Subac. ¡No, Luis! ¡No, te confundieron! Luis está tan herido que se ha bunkeado a sí mismo. Luis, por favor. Gracias, Luis. Aunque ya estás a mitad de vida. Bueno, siempre recordaremos a Luis, ¿no? ¡Muerte! ¡Exacto! ¡Ah, eres lo peor! Gracias, señor, este recluta. ¡No toques nada! ¡Yo encontré esos fósiles! ¡Son míos! ¡Míos! ¡Ah! Porque siento que eso sería yo, sí. Juro que cuando me lo vendieron, era normal. Un Grimer, ¿eh? Punk. Mmm, fortaleza. Ah, no, Mega, sal adelante. ¡Felicidades, doctor! ¡Tuviste un fácil que no podrás recibir hasta dentro de la octava medalla! ¡Felicidades! ¡Bien! ¡Gas venenoso! ¡Esto no es bueno! ¡Oh! ¡Tiene dos tiempos! ¡No! ¡No! Y Luis con confusión es súper eficaz. Sí, pero estaba a mitad de vida. Ahora sí puedo. ¡Qué especial! ¡Qué especial! Bueno, ahora sí puedo sacar a Luis contra el Koffin. ¡Dai, Koffin! ¡Nice! Ahora tengo que ir despacito y con cuidado hasta el centro Pokémon de Ciudad Celeste. ¡Voltor, saquemos a Amarillo. ¡Voltor, saquemos a Amarillo! Amarillo es la opción correcta. ¡Claro! ¡Vamos, Amarillo! ¡Pícalo! ¡Pica el chicle! ¡Bonk! ¡Bonk! ¿El chicle? No sé, siempre vi a Voltor como un chicle. Aunque sé que es una Pokéball, wea. Y cuando evoluciona simplemente se invierte en los colores, pero ¡eh! Yo le di el trasfondo de ser un chicle. ¡Bien exquisito todo! No me lo tenga en cuenta. De acuerdo, los compartiré. ¡Thank you! ¿Y ahora? ¡Elites! Si quiero el fósil de Elites, por favor. Bueno, le tengo un tipo agua roca porque me servirá tal vez algún día. ¡Pues este es el mío! Ahora... ¡Ah! 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 ¡Oh, un antídoto! ¡Oh, un antídoto! ¡Eh! ¡Uno, luego! Victoria, listo. Ya no hay dolor. ¡Uf! ¿Ven? Estaba todo calculado. Estaba todo bajo control. Exacto. Nunca hubo ningún problema. ¿Qué mentira más grande. ¿Qué mentira más grande? Y ahí se dijo la mentira más grande. Bueno, todavía no le enseñaré a nadie Megapuño ni Megapatada porque no creo que ninguno de mis Pokémon le sirva bastante eso. Pero dudo que Beedrill pueda aprender Megapuño o Megapatada. ¿No han visto las piedras de Beedrill? Yo creo que son perfectos. Con sus patitas. 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Sabes lo que odio? Cuando hay una abeja volando. Se va a caer en mi cara y ve sus pinches patitas colgando. Ok, aquí no hay nada Ah, ¿qué hay ahí ten oculto? Una valla Nice Valla Valla, hombre, valla Valla, hombre, valla Ay, Dios Ay, rugido Contra esa no puedo luchar hasta que no tenga surf Pero bueno Sí, ciudad celeste, soy libre Ven, me pasé el monte de luna sin ningún problema Bueno, sin ningún problema ¿Qué pasa, Andy? Valla del gimnasio, ¿no? No, ¿susar de mente? ¿Por qué no? ¿Tú crees que Misty me haga bonk? No, mira, encuentro Sí, encuentro de la ruta 4 ¡Sí! Eh... Dejemos adelante a... Andy, está viendo así A ver Veamos cuál va a ser nuestro primer encuentro Y el encuentro de esta ruta ¡Es...! Mira, esto es otro Andy Bueno, prepárate para pelear contra el rival en el Puente Pepita Sí, lo sé, no estoy todavía a niveles para enfrentarme al rival Me va a hacer este puré si lo intento enfrentar ahora mismo ¡Ah, miren! ¡Eyfe puede volver! No 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 Sé que aquí aparece otra cosa y paso Quiero que aparece Sander A ver Pues por lo visto no... No me quiere aparecer ni siquiera... Ni siquiera el Ekans que pueda aparecer aquí Oye Estoy buscando, estoy buscando Estoy esperando que me salga el Ekans Porque paso de tener un Rattata Ok, estoy viendo lo que te puede salir ahí Ah, ah Ah Es exclusivo Hay exclusivo aquí Sí, el Sanderu creo que es exclusivo de Hoja Verde Sí, es de Hoja ¿Te puede salir un Ekans o un... Un Manky? Bueno, me salió el Ekans primero Mira, Victoria Maestro Es el coño Victoria No, me cago en ti Andy No Le dio Janderismo No ¿Qué hiciste? No ¿Por qué no controlaste tus instintos asesinos? Andy quiere quemar el sol Digo, quiere explotar el sol Bueno Bueno No No Mie Kats Auuu Y vas y metes otro crítico Es que Andy Tú estás inguido en hacks en esta partida Andy ¿Por qué? Mi mala suerte Ya estás en peligro en esto En este Rooldog Tell me the fucking reason, please ¿Por qué? Esto Esto no me lo creo Ya es la segunda vez ¿Por qué? Segunda vez Que mato el Pokémon Derruta de un crítico ¿Qué es lo que tenía? ¿Qué te hizo enfurecer tanto? ¿Quieres que te lo diga en serio? Sí Ay Dios santo Está bien Por un lado que no es Y va a salir un Sandro Por eso Es que no quiero ver un rico Sandro Que no se lo maten Casi te matan por cierto El Ratata Ay va Es mi amigo Bueno Nos hemos quedado sin Pokémon derruta Otra vez ¿Qué pasa Ryu? Supongo que el vecino me está diciendo Mmm Entrena ese Zubat Y me está sacando la lengua Pues el Magikar Ah el Magikar lo entrenaré con combates Pokémon Paso de estar cambiando Pokémon Cobarde Ya capturas el primer Pokémon de la Ruta 4 ¿Qué pasa? Lo que te dijeron De que ya capturaste Sí Lo capturé Andy procedió a agarrarle Cans de la colita Y en tan solo un instante Vimos como de repente Solamente quedaba la lengua Y Andy se redamía el pico Sí Sí Lo capturé Lo capturaba Lo capturé Y yo Lo robé Y me lo copia Básicamente Que he visto de aves Que comen serpientes Pero maldita sea Andy El Janderismo Atacó una vez más Supongo que cuando dice Que ya capturé El Pokémon de la Ruta 4 Se refiere Este Al Magik A Naoki Ruta 4 Pero es que los Pokémon Estáticos No cuentan como Pokémon De ruta Sí Al menos para mí No los tomo como Pokémon De ruta No Pero La cosa es que No No Han hecho Necesito compartir El video de hoy Lo lamento Ok Si te refieres Al Magik No cuenta Porque es un encuentro Estático Ajá Si te refieres La ruta Antes de Donde salió Eso es la ruta 3 Eso fue la ruta 3 ¿Fue capturó la ruta 3? Ajá Si quieres Puedes escribírselo Porque creo que Ryuchi suele ir Con un poco De delay Sí Ok Ajá Ay Andy Maldita sea ¿Por qué te dio la vena Yanderística? Andy Ah Entonces me estás diciendo Que esto es lo que pasa Cuando no te alimento Con tus galletas favoritas ¿Verdad? Exacto Sí Ahí están las 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 Que parecen Oreo Pero no son De bar Las que son Oreo falsas Y procediste a decir Bueno, esa serpiente Se ve rica Y te la tragaste Yo te dije Ah Yo te dije Ah Solo quiero Chipsa Hoy Me diste Pichas Chocas Y yo Solo quiero Chipsa Hoy Ay Ya que la ruta 4 Tiene dos partes Y no contaba La car Captor Ja 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 Pero bueno Estoy entrenando un poquito Oh mira Monkey Otra vez no pude Capturar a Monkey Y es por estas cosas Que Disney Quiere comprar el sol Excuse me Cuando colaboras con Disney Yo no me entero No ¿Por qué Habéis arruinado La saga de Star Wars? Oh mira Andy Comida fresca Para ti Delicioso Mira Andy Otro Ekans Ah Y a este no le metes Crítico ¿Verdad? No No Maldita sea Maldito pájaro Asesino Comedor de Comedor de Pokémon Maldito pájaro Asesino Comedor de Pokémon Las tienes Swabs Bueno Ahorita voy a ir Enfrentar al Rival Solamente Quiero Levelear Este un nivel Más este Amarillo Y a Y a Luis Si Amarillo No creo que Tú seas Buena opción Contra un Spearrow No quiero Que te pase Lo mismo Que le pasó A Lekans Amarillo Amarillo Quiere comprar El sol Yo no veo Ningún problema Esta zona Parece Perfecta Para entrenarme A John No veo A nadie Más importante Que yo Aquí Tú te vas A quedar Te equivocas Acabo de conseguir A alguien Más importante De tú Gas ¿Quién? ¿Sabes ¿Quién, amor? ¿Sabes quién? ¡Mira a ese Hermoso Torterra Con un Sofre de Piso Ok Que adorable Se ve Torterra Torterra Con gorrito 10 de 10 Bueno Amarillo Mató Un Spearrow Sin recibir Picotazos Eso siempre Es bueno Aunque un poco Yo lista Sí Una pena De que Ese no Fue Lerica Vas a seguir Con eso Eres Eres mala Persona Te tragaste La pobre Serpiente Que iba a ser Mi nuevo Pokémon Eres un Pantardo Iba a cambiar Por fin Iba a decir Oh Tal vez Tengo Esperanzas Y fuiste Tú Y dijiste Mmm Esperanzas Eso es comida ¿Verdad? Ok Esperanzas ¿Para qué? ¿Cuál es el otro De mi esperanza? De tener un De tener un Pokémon Que no fuera débil A tipo Eléctrico Y a roca Iba a quitarme Al Subat Espera Eso es Es eso Setsuo Desesperación Y fuiste Y fuiste tú Y dijiste Mmm Comida Fresca Mmm Parece un gusanito De esos Que venden En las tiendas Y hiciste Y lo Y te lo Comiste Amor Que no lo Entiendes Andy Ama Junco El quería Y la desesperación Estuviera En tu Nuzlo ¿Cómo has podido Serme Esto? Si, si ¿Qué? ¿Cuál es el Mi Propos ¿Qué? 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 Ay Dios Solamente Quiero terminar De entrenar A Luis Y a Y a Nuestro Querido Amarillo Vamos Amarillo Derrota Ese Spiro Ah Le metió Un golpe Crítico Cuando no Era necesario Pero bueno Me hace feliz Que al menos Lo hayas Matado No sé Si me Hace Seguro Que Amarillo Salió Pero Antes Hola Jajajajajaja Amarillo Es protagonista Siempre Lo ha Sido Desde Desde Que Era Un Pequeño Kakuna Patata Amarilla Es Verdad También Podría Haberle Llamado Patata Amarilla Si Pero Ahora Es De Papa Amarilla Podría Haberse Llamado Aún Así Decirle Hijito Tú Eres El Mejor De Todos Eres La Papa Amarilla Eres El Mejor De Todos Si Vemos A Vidril Ahí Con Los Ojos Con Un Ojo Hacia Arriba Un Ojo Hacia Abajo Con Un Sombrerito De Fiesta Mientras Se Le Sale La Bava Es 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 Podría Decir Mi Mamá Siempre Dijo Que Era Es 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 Pequeño Eres Nuestro Pequeño Príncipe Ahora Descansa Y Procedo Tronarle El Cuello Pasa Vídeo Es Nacer Y Dice Papá ¿Por qué Me llamaste Amarillo? Y Lo que pasa Es Que Te Llamo Con Te Pongo El Nombre Respecto A Cosas Que Yo Amo Llega Finche Sider Hola ¿Cómo Estás Yo Bambayas Voy a Entrenar De paso Omega Para que También Estale 19 Al menos Con Omega Es más fácil Entrena Porque Aquí No hay Ningún Pokémon Que Me Haga Eficaz Y Aparte El Mata De Un As Pues Ven Aquí Pequeño Age of Empires Bueno Que Lo pienso Sería interesante Ser un Directo Age of Empires Oh No Mmm Age of Empires I'm In Danger I'm In Danger Andy Oh No Andy A la De Tres Corremos Andy Do You Wanna Play Age of Empires With Me Tres Corre Que Malos Que Son Yo Yo Lo Distraigo Con El Pulpo Mmm Pulpo Y Vuelves A Poner El Pulpo Tiene Un Brazo Más Largo Que El Otro No Yo No Yo Decía Porque El Pulpo Es Delicioso Maldito Pervertido No Me Envenenaron Omega Corre Del Centro Pokémon Maldito Sea Niño No Me Estorbes Ay Amor Cuanta Violencia Que No Ves Que Esa No Es La Solución Ok Pero El Niño Se Metió En Mi Camino Ustedes Lo Vieron Quería Haber Muerto Mi Pokémon Ah Lo Volvió A Ser A Ver Estrategia Voy a enfrentarme Contra Rojo No Contra Galleta ¿Cuál Es la Mejor Estrategia Para Enfrentar A Galleta Sacar A Magikar De Primer Lugar No Siempre Comienza Con Con Yo No Significa Que Debo De Sacar Este Ana Aquí Primero No Why Do You Look At Me Para Que Ganes Experiencia No Creas Que Ser Un Poco Demasiado Para Ella Estas Insinuando Que Soy Débil Lo Eres Actualmente Actualmente Lo Lamento No How Dare You Bueno Voy Iniciar Con Omega Es Que Me Da Miedo Que Si Empiezo Con Magikar Al Intentar Al Intentar Cambiar Me Haga Un Wea De Arena Y Entonces Empiezo A Fallar Todos Mis Golpes Hola Galleta Galleta Metralleta ¿Cómo Estás? ¿Qué? Esto Es Más Difícil De Lo Que Te Pensabas ¿Eh? Pues A Mi Me Va Descándalo He Atrapado Un montón De Listos Y Fuertes Pokémon Bueno Arcanine Vamos A ver ¿Qué has Atrapado? Pues Tampoco Muchos Solamente Estos Seis Pokémon Porque A mis Pokémon Le has Dado Yanderismo Y han Matado Más Mis Pokémon Derruta Entonces ¿Qué Quieres Que Te Diga Un Pijoto Nivel 17 ¿Te Imaginas Si hubieras Comprado Un 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 Calipas What Retiro a Pijot Del combate El Rival Es Inteligente Me Acaba Sacar A La Tortuga No 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 Me Esperaba Este Cambio Ostras Eyfe Yo No Cuento Eyfe Tú Estás Muerto Moriste De Un Crítico En Los Últimos 20 21 Tanto Daño De Tanto 6 Se Utilizaron 8 Nada Que Bajar Bueno Luis Se Encargará De Matar La Tortuga Vamos Cuarto Die Ay Dios Santo Que Poquito Le Quito Luis Tú Eres Prota Derrota La Tortuga ¿Qué? ¿Qué? Tanto No 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 ¿Por qué Deseas Tanto Mal? Bueno Creo que Vamos a Derrotar Al Squirtle Sin Ningún Problemas Squirtle Squirtle Ah Se Despertó Oh Volvió A hacerme Látigo ¿Qué? ¿What? ¿He Can Do That? No 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 Puede No Le Hagas Caso Está Loco Ahí Viene El Pidgeotto De Nuevo Vamos Naoki Tú Sala A Pelear Ahora Te Voy A Cambiar Naoki Que Tú No Puedes Hacer Nada Contra Eso ¿Cómo Que No Mira Mi Salpicaduras Tornado Eso Va A Do A Muere Ave Inferior Ataque Rápido Ok Ok No Recordatorio No Llamarle Ave Inferior A Un Pidgeot Jack A Chuck Está Haciendo Una Raid Con Un Grupo De Trece Ostras Hola Bienvenido A Todos Hola El Gammer O Wo Axel Alfredo Garfield 12 Domenico Quito No me juzgues Domenico Quito El Base Alex Alfredo Fecundo Hola A Todos Oh No Están Poniendo Tentáculos Ahí No No Yo Ya Me Voy Típico Garfield 12 Muchas Gracias Este ¿Quién había sido? Jack A Jack Este A Chuck Muchas Gracias Espero Que Saludos Espero Que se puedan Divertir En el Poco Rato Que Estén Tal Vez Dale Van Al Domenico Número Cierto Jaja Ay Dios Bueno Eh Bien hecho Naoki Subiste Nivel 9 Ratata Omega Ya no Está En Condiciones De Pelea Andy ¿Tú Crees Que Puedes Derrotar No Se Puede Donar No Llevo Dos Días En Esto Y Todavía Ni Siquiera Tengo Parabits Ni Cosas Así Creo Que Para Eso Se Necesitaba Cierto Número De Seguidores Aunque No Estoy Seguro Exacto No Tengo El Afiliado Aún Soy Un Pequeño Canal Que Inició Ante Ayer Pero Bueno Ven Gandhi Me Has Demostrado Que Puedes Matar Ratatas Este Este Es Un Canal Cristiano Aquí Nada Más Que Plane Mentira Desde Cuando Somos Un Canal Cristiano Suerte Creciendo Mi Bro Muchas Gracias Jack Gracias Este Por 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 La Rate Que Acabas De Hacer Te lo Agradezco Muchas Gracias Este Por Seguirme Ay Que Me Va A Poner Este Feliz Me Va A Llor Esto Que No Abra Uf Estoy Seguro De Que Con De Que Con Amarillo Podré Ganar Creo Que Es Momento De Traer Mis Multicuentas A Este Canal Ay Dios Corazoncito Para Todos A ver Cómo Se Mandaba Un Corazoncita Que Era Era Así Me Logré Mando Un Corazoncito Bueno Vamos Sandy Vamos Amarillo No Amarillo Yay Si Era Abra Así Que No Hay Ningún Problema Este Ánfaros Ya Lo Derrotamos De Hecho Cocoro Muchas Gracias En serio A todos Por Por Aparecer Les Agradezco Desde Desde Lo Profundo En Mi Cocorito Corazoncitos Para Todos My Heart My Heart My Heart My Heart My Heart Bueno Eh Derrotamos Al rival Y nadie Murió Por Ahora Sabes Que Me Pasó Estuve Con Bill Y Conseguí Que Me Enseñara Sus Pokémon Raros Por Algo Bill Es Mundialmente Conocido Como Poké Maniaco Él Fue También El Que Inventó El Sistema De Avacenamiento De Pokémon Para PC No Me Digas Si Galletas Lo Que Quieras Veo Muchos Emoticonos Bien Bonitos En El Fondo En El Fondo Me Das Pena Te Lo Digo En Serio Siempre Vas A Trancas Y Barrancas Detrás De Mí Que Que Yo Te Pena Acabo De Destruir A Tu Equipo Pokémon Y Te Do Pena Te Voy A Dar Un Regalito Porque No Se Que No Se Que Me Da Bill Es Poké Fílico Tal Vez No Estarían Tan Equivocados Ahí Exacto Dice Bill Te Dice Voy A Enseñarte Pokémon Raros Pero En Realidad Te Dice Ves Esos De Ahí Y Dices Que Es Eso Ves Dulces Dices Dulces Y Te Sube La Camioneta Y Ya No Vuelven A Saber De Ti Muchos Cositos Muchas Gracias A Todos El Base Se Dog Sky Hawes Garfield 23 Pes El Gamero Chale Te Iba A Donar Mil Bytes Que Chale Bueno Es Que Jefe Aún Aún Se Consiguen Los Se Necesarios Yo Estoy Haciendo Esto Porque Amo Hacer Emisiones Y Ya Que Por Fin He Podido Hacer Emisiones Hace Bastante Pues Eso Aprovecho Y Hago Lo Que Más Me Gusta Si Es Cuestión De Tiempo En Algún Futuro En Algunos Días Tal Vez Semanas Quien Sabe Cuanto Tarde En Llegar A Ello Pero Dar Igual Incluso Solamente Me Está Mirando Una Persona Yo Soy Feliz Con Ello Porque Al Menos Alguien Está Viendo Y Disfrutando De Lo Que Hago Vamos Vamos Iba Decir Si No Se Se Hacer El Puente Pepita Y Terminar O Terminar De Una Vez ¿Tú Qué Opina Sandy Para Tener Un Encuentro Para Ver Otro Fail Es Que Pasar Un Encuentro ¿Cómo Que Para Ver Otro Fail No Es Mi Culpa Que Tú Dijeras Ekanz Le Meteré Un Crítico Si Este Hombre A Tener ¿No? Ese es Un Verdadero Hombre Se Ganó Un Follow Gracias El Base 07 Espero Que Puedan Disfrutar De Mis Locuras Así Funciona Escribir My Hair Y Salió El Emoticon Bueno Ahorita Hagamos Que Que Andy Se Encargue De Eliminar A Todos Los Tipo Bichos Para Que Entre Y Se Pueda Volver Este Un Poderoso Fear Rowe Lion Tentacle Me Gusto Me Gusto Como Este Me Gusto Sin Cron Chor Con Tentacle No Mal Es Ilegal Is No Realmente No Me Esperaba Que Alguien Me Hiciera Una Rade Estoy Sorprendido La Verdad No Me Esperaba Algo Así Ese Ánfaro Ánfaro Se Está Sufriendo Ahorita Pobrecito A ver El Siguiente Creo Que Empezaban Con Un Pichi Naoki Yo Te Elijo Gana Experiencia Tien Tienes 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 Lo que estoy haciendo Realmente yo lo hago Porque me gusta bastante esto Había estado deseando Durante años por fin hacer directos Y pues la verdad ahora que tengo la oportunidad Pues me hace Bastante feliz Venga Andy, tú puedes En YouTube ¿Cuántos años llevan subiendo Cosas de video de YouTube? A ver, en YouTube En 2014 Pero el canal murió y me tocó reiniciar De cero Tú estabas presente en aquel momento Sí, sí Mira que bueno Esto no puede ser Y ahora ya hice con tentáculos Que bueno No, no son tentáculos, es la Brimstone No sé de qué hablas Oh Dios santo El Odish aguantó un picotazo Andy Eres de naturaleza de más ataque ¿Qué es esto? ¿Cómo no puedes one shotear un Odish? Ah, es verdad Que Odish es tan que se me olvidaba Eh, Andy nivel 17 Sí Todos se están poniendo monigotes Muchos emoticons Qué cute todo Ugu, ugu, ugu Ugu para todo el mundo Venga Naoki Adelante Lucha hasta el final Ah, es verdad No tienes ataques Es un Odish Super Saiyan Está en esteroides Sus hojitas Están así Bien fuertes No, no quiero No me desimágenes mentales Imágenes malditas mentales ¿Cómo sería un Odish Con pelos Con las hojas amarillas Mientras le sale un aura alrededor? Sería interesante Principalmente el Shiny Que en el final Verdos al amarillo Entonces Mmm, Odish Shiny El verdadero terror Es un Chansey Con la Violita Sobre todo La verdad es que sí Aunque siempre me gustó más Blizzy Eh, tú no sé qué tenías Pero supongo que llevaría Naoki de primeras Porque llevar a Naoki de primeras Es la mejor opción ¿Tienes Discord? Eh, sí Tengo Discord No era el Mil-Tank de Whitney Ah Los Mil-Tanks dan un poco de trauma ¿Qué pasa Andy? Nada, nada, nada Estoy acordando El pinche Mil-Tank Vamos a sacar a A Luis Que me da un poco más de confianza Porque puede volar Y no sé si Sans-Ryu A este punto Ya tiene un ataque de tipo tierra Creo que no Si no me equivoco No, Madre Recuerda que hasta Creo que en la quinta generación Sans o cuarta Sans-Ryu no puede ser un ataque de tipo tierra Fuerte No También es un buen punto Pobre Sans-Ryu Con el buen diseño que es Con lo buen armadillesco que es Y bien bonito Ese sí es un equipo competitivo Silverhand Silverhand Ese hombre ya ha perdido ¿Cuántas han convertido? ¿Ya han perdido? He perdido dos Porque en dos Han sido críticos Y se me ha muerto El primer Pokémon de ruta En el primer capítulo Que como yo no sabía Que se tenía que Que picar una cosa Que era para guardar emisiones El primer capítulo De esta serie No existe Sí Una verdad Y si le salió un manky Lo mató Eh El manky decidió morirse Mira yo le dije A ver Omega Hazle un arañazo No lo mates Omega sacó una pistola Y le dio en medio de los ojos Eso fue lo que yo vi Deberían de salirte los emojis No las palabras Está raro Supongo que no sé Es que yo todavía No entiendo mucho Todavía de las mecánicas De Twitch Aún tengo mucho Que aprender Pero con el tiempo Supongo que iré avanzando Y meteré más cosas Como el hecho De que he visto gente Que a lo mejor Pone estas transiciones Y música Y un montón de cosas raras Y bots Y bots también Yo no sé meter bots En esta cosa Ni siquiera ser moderadores También podría mover un poco La pantalla Para tener pinche Como se llaman Estabora de audio ¿Qué cosa? Ah No recuerdo Este Cuando una persona Se une Una sola Para otro Para leer ¿Cómo se llamaba eso? No estoy seguro Un layout Ah layout Eso Ah es verdad Que debería de hacer Un layout Creo que seguro Funciona con emoticones Que ya tienes A lo mejor Uff Uff Espérate Nidoran Era el que tenía Picotazo ¿No? Sí Bueno Vamos a dormir Al Nidoran Para que no me mate De un picotazo Porque se acaba De aumentar El crítico Y eso No puede salir bien Sinceramente Venga Luis Demuestra Demuestra que tú Estás fuerte Ah Que cerca Este Pobre Enfrentarse A Bru Con Un Charmeleon Un Butterfree Y un Butterfree Ah es verdad Me enfrenté a Bru Con 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 Solamente Un Charmeleon Un Butterfree Y un Vidril Un Vidril Que no tenía Picotazo Venenoso Una Condolencia Es para este Pobre Pobre Y triste Ey Solamente He perdido Un Pokémon Y fue de un Crítico Y era un Ratata Pobre Eyfe Siempre Muere Primero ¿Es Este equipo Definitivo Planeas Cambiar Algunos Voy a Cambiar Pokémon Porque Yo no Me veo La Fidel Con Estos Pokémon Si soy Honesto Eso está Claro Tranquilos Eso No No Va a Tener Otro Encuentro Yo Si Quiero Vaya Diciendo Que No De Encuentro De Equipo Definitivo Que Positivo La Verdad Me Tengo Que Ir Suerte Man Suerte La Vida En Tus Directos Te Deseo Lo Mejor Amigo No Tengo Palabras Para Estresar Cómo Me Siento Cuando Veo Un Streamer Que No Lo Hace Por Suerte Man Muchas Gracias Garfield Tú También Cuídate Mucho Por Favor Tene Un Bonito Día Intentó Cambiar A Uno Pero Es El Poke Murió Antes De Ser Capturado Exacto Porque Cierto Spearrow Llamado Andy Dijo Serpiente Y Se Lo Comió Tienes Algo Que Hacier En Tu Defensa Andy Pobre Icans Icans Es Curioso La verdad Es que Me gusta Icans Pero Lo digo Por Decir Claro Lo dices Porque Ya lo Mataste Exacto Te Imaginas Que Ahora El Monkey Procede A Hacerme Tumbar Rocas No Me hizo Golpe Karate Ajá Me hace Entre Cuatro Porque Soy Bicho Y Volador Adiós Monkey Eh Nivel Dieciocho Luis Por fin Está Avanzando Supersónico Tienen Pregunta Para este Pobre Pobre Hombre Bueno Le quitaré Placaje Y Esta Esa 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 Que Soy El Más Afortunado Pero Solamente Vienen Las Desgracias Tendré Suerte En La Vida Misma Pero Los Juegos Y Haz Otra Cosa Eh Mira Una Pepita Te Gustaría Unirte Al Equipo Rocket Unirte Van a Dar Galletas Ni Siquiera Me Dan La Opción De Unirme Pero Supongo Que Como Ni Siquiera Me Dan Galletas Pues ¿Qué Se Le Va Hacer Siquiera Mira Nekas ¿Por qué Te alejas Tanto No 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 Mira Andi Una Serpiente Cómetela Si Ah Nada Es que Te está Usando Mordisco Ah Creía Por un Momento Que Iba A ser No Tranquilo Aún Estás Vivo Por El Momento Por El Momento Serpiente No Maldita Sea Vamos A sacar Amarillo Mmm Rabbit Jejeje Ay Dios Vamos Con Ataque Furia De una Vez Por Todas A ver Yo creo Que Subat Si no Me Equivoco Aprendía Al Ataque Ala Por El Veintialgo Creo Que Veintiuno Veintidós Si no Me Equivoco No No Creo Que Era El Diecis No Aquí El Diecis Aprende Mordisco Porque Nunca Me Crees Y Siempre Te Digo La Verdad Al final Siempre Terminas Diciendo Oh Es Verdad Pero Eres Una Wikipedia Que Que Falla Todo El Rato No Quiero Unirme Al Equipo Rocket Porque No Me Han Dado Galletas Si Lo Proto Hay Hay Bueno Vamos a Capturar a mi Pokémon De ruta Que ruta Era esta A ver Ruta 24 Vale Vamos por Nuestro Pokémon De ruta 24 Rico Oh, es un odysh. No, macho entra, macho, hay otro macho. Macho. No, you have forsaken me. Bueno, ¿quién quiere ser un odysh? Salud. Salud. Vamos. ¡Pokemola! A ver, está dormido. Tiene más probabilidades. Listo, se captura la primera. ¡Un Pokémon de tipo plata, por fin! Ya tendré algo contra Misty. Odysh, ¿por qué Pokémon hierbajo? Su nombre científico es Odium Wanderous. Dicen que usa las raíces para desplazarse. Llega a hacerse de 300 metros. ¡Uf! Bueno, ¿a quién del chat le interesa ser un odysh? 300 metros. 300 metros, ahí decía. Ahí, en el santo. Está chéptito el odysh, ¿no? A ver. ¿Quién va a hacer un odysh de 300 metros de evolución? O sea, era un club de 300 metros también, lo más seguro. Sí, te sirve muchísimo en el gimnasio. Bueno, le voy a poner el nombre de Ryu. Ryu el odysh. ¿Quién necesita a quien es un giganta? ¿Quién es un giganta? De 300 metros. Giganta Matsna. Odysh de 300 metros. Odysh. Odysh, Odysh. Y ahora voy a tener que entrenar al odysh. Ánfaros, un poco tarde. Para el siguiente te pondré nombre a ti. Ay Dios, un odysh hay un... Odysh. Eso suena como película de terror. La verdad. Eres no. No eres una semilla. Eres un rabanito. Espérate, no. Es hora de cambiar. ¿Es una valla? No lo sé. Yo siempre quería una valla. Una vallita. Una morita. Aquí está Ryu el odysh. Ahora ya puedo quitarme por fin al Zubat. Adiós Zubat. Entonces tu equipo. Está compuesto de un único pueblo. Y yo la vería a su bicho y veneno. Bicho, veneno, volador, por favor. Y agua, y agua. Y una agüita que se volverá volador también. A ver, tiene naturaleza uraña. Que no sé qué hagan. Yo he hecho insisto. Eso será antes de que hagamos que tome agua. Y bueno, mis grueles. Ya hasta aquí voy a dejar esta emisión. Muchas gracias a todos los que vinieron. Muchas gracias por la raid que se hizo hace un momento. Espero que les haya gustado bastante este directo. La verdad, se los agradezco mucho. A ver. Le agradezco bastante a Jack. A Jack por haberme hecho una raid. Gracias. Un saludo a Ryu. A Anfalos que estuvieron conmigo desde el inicio. También a mi amigo Crazy. Y a mi pareja Naoki que está en la esquinita de allá. Por haberme acompañado. Ya saben, estoy tratando de hacer directos diariamente. Si tengo suerte, a veces llego a hacer dos por día. Pero conociéndome, el segundo siempre sale mal. Roblox ayer. F. Pero bueno. Ya los veré para mañana en un siguiente directo en unas horas. No lo sé. Dependerá de cómo se encuentre o cómo esté yo. Y pues eso. Gracias por acompañarme. Se despide aquí su amigo Arkane. Y nos vemos. Y supondré que esos emoticos espero que a mí no me salen. Muchas gracias por mirar. Adiós. Los estoy vigilando a todos.